Un derrumbe en la carretera estatal Miahuatlán-Pochutla, en el estado de Oaxaca, estuvo a punto de sepultar vehículos y personas que circulaban por la zona. Un estruendo en el cerro provocó que los vehículos detuvieron su marcha y en el momento que comenzaron a ver que caían grandes cantidades de tierra, algunos autos optaron por la reversa, algunos detuvieron su marcha y otros conductores abandonaron los autos.